hola qué tal amigos de youtube ante todo bueno quiero hacerle darle la información que le quería prestar quiero que cualquier después de toda mi explicación cualquier duda que tenga este puede hacer sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios si te gustó el vídeo darle un like o te puedes simplemente suscribir a mi canal que muy pronto daré más informaciones al respecto de lo que al tema acontece bueno ante todo este quiero informarle sobre el inconveniente que ha habido sobre la licencia de conducir el canje de licencia de conducir en venezuela aquí en españa ante todo le estoy hablando para las personas para aquellos venezolanos como yo que estamos desde este lado de nuestra frontera aquí en españa cualquier parte de españa sobre el problema que ha sucedido sobre el canje que que muchos hemos pasado lo engorroso para poder canjear la licencia de conducir de venezuela a la española me refiero sobre la resolución que sacaron el 11 de junio del año pasado 2018 de que pueden ver en la página de la dgt ahí le dice claramente que por motivos ajenos x o y están paralizadas el convenio con venezuela o que yo hice yo tengo aproximadamente un año y pico aquí en españa soy venezolano con nacionalidad española y bueno uno ante todo bueno para sacarse su para hacer su canje normalmente van a tener este estar bien legalizado aquí en españa hacer su dni y su nif con lo que sí estar bien legalizado para poder hacer su canje correspondiente que lo que pasa de mi experiencia que es la que quiero compartir con todos con todos ustedes es que yo hice el canje el canje de la licencia de la licencia de conducir de venezuela en el mes en el mes de mayo mayo es decir estamos hablando un mes un mes antes de que salió la resolución del 11 de junio que supuestamente bueno supuestamente no están paralizados totalmente los convenios de cánje de que se refiere venezuela con españa bueno yo he pasado un 20 mil carmas de poder ser ese canje porque a pesar de que yo lo hice un mes antes la página en la información te dice que todos puedes llamar también también porque se puede llamar por teléfono pero te dicen que todo es y a partir del 11 de junio en adelante no van a aceptar ningún tipo de canje ojo quiero aclarar esto usted puede hacer la solicitud en la página para hacer el canje y le va a lanzar una fecha pero no es decir no se la van a no se la van a recibir el día que le toque la cita no se la van a recibir después del 11 de junio si usted es de esa persona que hizo o ya la va a hacer que dice bueno que no sea y convenio desde el 11 de junio pero la página obedece para que usted haga dicho canje es decir le salga la cita no se alegre ni se emocione porque para el baile no va lamentablemente yo la experiencia que yo pasé a pesar de que yo lo hice como lo dije anteriormente un mes antes a mí me dijeron yo bueno yo lo hice en mayo y me salió la cita para el 18 de julio yo efectivamente fui para mi cita para hacer este lo que es entregar la documentación pertinente es todo lo que la documentación ya se la pueden averiguar en la página de internet o cualquier duda que venga me la puede escribir abajo en los comentarios yo entre toda mi documentación y todo bien ellos me especificaron a pesar de todo que lo hice en mayo que ellos saben que lo hice en mayo que si yo lo había hecho este sobre sobre esa fecha yo le dije obviamente que sí y le muestro la cita porque es una cita que tienes que imprimirla y tienes que llevarla ese es el único aval que tienes tú o que tiene usted y bueno a mí me recibieron toda la documentación no llevar no llevar el psicotécnico no llevar el psicotécnico porque nosotros dependemos de la respuesta que da venezuela venezuela a la autoridad de españa es decir eso te puede responder dentro de una semana dos semanas tres semanas o puede pasar más de tres meses que lo que pasa que el psicotécnico te dura tres meses el psicotécnico normalmente te cuesta entre 25 30 euros depende dependiendo de la provincia en donde te encuentres en españa a mí me salió 30 euros yo no llevo el psicotécnico porque no es obligatorio llevarlo al momento el día que ellos la venezuela le dé respuesta a españa ellos quedan en llamarte por teléfono o mandarte un correo electrónico indicándote el día la fecha la hora el cual tienes que asistir que ahí donde puedes llevar el psicotécnico hay personas que llevan el psicotécnico de una vez no lo recomiendo porque si venezuela tarda más de tres meses en darte la respuesta y de una respuesta en cuatro meses el psicotécnico ya no te vale para nada aunque tú lo entregaste ahí no te vale para nada porque el psicotécnico tiene una durabilidad de tres meses que es decir el caduca en tres meses ni más ni menos es decir que tendrías que sacar otro psicotécnico pierde los 30 euros y siete otros exámenes de nuevo bueno de la fecha del 10 y desde el 18 de julio que yo estuve haciendo todo esperando a que me llamaran todos los días pendientes con el móvil con un correo electrónico revisando los correos de spam es decir los correos no deseados porque a veces un correo de eso que a veces o no es normal que a ti te llegue un correo entonces ellos a veces la web te la tomo como spam y tienes que revisar bien los correos la parte en correo no deseado bueno yo revisé todo eso cuál fue mi insistencia llamar 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 cada 15 días cada 20 días me atiende una una señora y de ahí después que tú das toda la información te pasan a tráfico a conductores perdón a conductores la tiene de un señor y son muy secos y sencillamente te dicen este nosotros sabemos tanto como usted es decir nada si usted si nosotros no lo hemos llamado es porque no nos han dado respuesta y así me tuvieron julio agosto septiembre octubre noviembre yo tenía hasta para poder conducir con mi licencia de venezuela ojo tiene que ser la para el canje la laminada no esa que tiene que imprimir un papelito no por eso viene el motivo y la razón de españa con el convenio de españa venezuela porque para españa no es confiable ese tipo de licencia tiene que ser la laminada la vieja la que hemos utilizado toda la vida la que existió casi toda la vida en venezuela entonces a mí se me vencía porque tiene seis meses para manejar dentro del país como turista a mí se vencía el 30 de noviembre bueno da la suerte y cosas de dios que yo en tantas veces que llamé en creo que una de las últimas que voy a estaba desesperado porque no podía manejar hasta si no hasta el 30 de noviembre llamé y me contestó la misma señora y si no y cuando me pasaron la llamada para 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 tráfico para conductores no me conté no me contesta el mismo señor sino que me me atiende una una chica y bueno la chica yo le más o menos le explico el caso muy amable ella muy cordial y lo único que me pidió fue el el nombre y el apellido automáticamente me dijo señor randazo usted se le mandó un correo electrónico yo le respondo a mí no me han mandado ningún correo electrónico entonces muy bien entonces yo bueno no importa usted le dieron la respuesta usted introdujo el 18 de julio y el 19 se le mandó el correo electrónico no me mandaron nada pero bueno lo importante es que me respondieron en de un día para otro que cuál es mi mensaje de todo esto que las personas que antes del 11 de junio es decir del año pasado de antes del 11 de junio haya hecho la solicitud y no lo han llamado o no le han mandado ningún correo insistan en llamar insistan en llamar porque aquí no le dan no le paran mucho a decir el interesado es uno no es ellos entiende es el consejo que le doy insistan porque esa fue la experiencia que yo tuve lamentablemente a partir de lo que es la resolución del 11 de junio eso todavía eso está bueno quería mostrarle aquí aquí me llegó esta una vez que usted vaya para allá hacer con la cita va con el con el psicotécnico usted ellos ya le dicen que dentro de 15 días un mes más tardar le llega su licencia a la casa por correo 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 extraordinario normal me llegó este sobre de la dgt no duró 15 días menos de 15 días en realidad me vino con esta con esta carta y como puedes ver de la dgt y aquí viene pegado aquí viene pegado la licencia de conducir licencia de conducir de la comunidad europea cuesta con esta licencia como bien saben pueden conducir a nivel de toda europa dentro de lo que está el convenio de la comunidad europea bien sea italia portugal francia alemania bueno en cualquier parte donde usted quiera recibir entonces bueno espero que le haya servido de esta información algo y bueno cualquier duda información yo le voy a dejar los números el número telefónico de la dgt con que yo constantemente tuve conversación con ellos y que es la manera más directa a la hora de que si usted es una de las personas que sacó la licencia de conducir antes del 11 de junio y no le han dado respuesta todavía siga insistiendo en llamar sea pesado llame llame y no espere que lo llamen porque no lo van a llamar ni le van a mandar correo electrónico es mi caso podría ser el caso de ustedes es posible que ya usted le dieron la respuesta y usted no haya llamado o simplemente está esperando ver su correo su correo electrónico todos los días y no le aparece absolutamente nada entonces yo le recomiendo que llame yo le voy a dejar abajo en la descripción el número telefónico de la dgt por si se encuentra obviamente aquí en españa puede comunicarse directamente con ellos siempre le digo que bueno insista bueno esto es todo deje cualquier comentario aquí abajito en la caja de comentarios cualquier duda cualquier inquietud que usted tenga que con mucho gusto yo le responderé responderé porque hace lo engorroso yo que soy ciudadano español me costó una y parte de otra para poder adquirir muchas cosas y muchos temas que tengo porque de qué hablar de los trámites sobre todo para los venezolanos que se encuentran hoy en día en nuestra tierra en nuestra querida venezuela y tienen pensado en venirse para españa quiero darle unos tips que en realidad va a ser de sumamente suma importancia importancia porque porque yo pasé la feca y siendo español ciudadano español y he tenido 20 mil trabas gracias a dios ya estoy estable estoy bien y bueno cualquier duda este si te gustó el vídeo dale un like este puede puedes suscribirte en mi canal este es el primer post que publicó en realidad estoy muy interesado en hacer varios porque no quiero que muchas personas pasen lo que yo he pasado y lo que muchos han pasado y le puede dar a la campanita para que cuando te llegue cuando suba cualquier vídeo vídeo te llegue tenga las no las notificaciones y que va a ser de sumamente importante tengo muchas cosas bastante interesantes que comentarles muchas gracias